Buenos días, son las 9 menos 20 de la mañana, 30 de septiembre de 2019, hecha a 12,75 euros que son 9,74 litros, a unos 39 euros el litro. En vez de subir ahora a Andujarabailén para coger la 323, pues vamos a bajar hasta Jaén por Fuerte del Rey, que es otro comarcal, y de allí ya cogemos la 323, hasta Jaén la Granada, en Granada en el Suspiro del Moro bajaremos por la carretera de la Cabra hasta Almuñécar y de allí la 340 que es la carretera de la Costa hasta Málaga. Así que bueno, vamos abrigaditos con ropa térmica, por si acaso, y porque ahora hace fresco por la mañana. Y ya está, buena ruta. Bueno, aquí estoy a la afuera de la ciudad de Jaén, que me daba y digo, pues ya paro antes de meterme en la Nacional 323, así que me hago aquí, y ahora seguimos aquí y cogemos la Nacional ahí abajo. ¡Pabu! ¡Pap. 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 ¡Pap! ¡Suscríbete al canal! bueno pues estamos recorriendo la carretera de la cabra entrenada y albuñeca que hay unos 60 y pocos kilómetros. Hemos salido a Andújar por Fuerte del Rey que es la 311 creo hacia Jaén, en Jaén la 322 todo lo que hemos podido hasta que se ha terminado y hemos tenido un tramo de 60 kilómetros de autovía hasta Granada. En Granada hemos pasado, nos hemos desviado por Armilla y Alendín por la 323 otra vez hasta el Suspiro del Moro, el puerto del Suspiro del Moro en el que ya nos hemos metido en esta que en la A4050 creo, creo eh, A4050 que como ya he dicho pues nos baja desde Granada hasta Almuñecar en Almuñecar cogeremos la nacional 340 por Maro, Nerja, hasta hasta Mala capital. Esta carretera del Suspiro de perdón del de esta carretera de la cabra pues le dicen carretera de la cabra es muy bonita y para motos como la Dominator es perfecta porque de ahí también machecillo aunque el asfalto está bastante bien sobre todo por la parte de abajo que lo reasfaltaron no hace demasiado y con la K75 la he hecho bastantes veces aunque esta zona con un poquito más bacha pues con la Dominator se va más confortable. Así que nada, seguimos hacia abajo. Por cierto he parado aquí porque es que me veaba ya, no aguantaba nada. Y fijaos botella de cristal ahí que la gente tira, eso puede provocar un incendio fácilmente, paquetillos de tabaco, lo he dicho ya en otros vídeos pero no entiendo como la gente tira las cosas al campo. Mejor trate tu bolsa, la echas ahí, la echas al coche, te vas a tu casa, la tiras allí o en un contenedor. Es decir, que no tenemos remedio en España. Lo pena, lo pena. Bueno, seguimos para dirección al Muñecar, ahora grabaremos cositas por ahí que hay cosas muy chulas por esta carretera. 12 menos 10, término municipal de Otíbar. Muy bonita esta carretera. 12 menos 10, término municipal de Otíbar. Fijaos la carretera por la que venimos, por todo eso y fijaos las montañas, qué bonito todo. Venimos desde allí atrás. Y de aquí a varios kilómetros ya veremos el mar. Después de tantos días. Para un malagueño estar un tiempo sin ver el mar, pues... Claro, si sois de interior, pues no lo entendéis. Vengo desde allí. Me he dado cuenta, por aquí, que allí abajo, lo que pasa con la GoPro no se verá. Allá abajo hay un coche que está enterrado. No sé cómo se bajará ahí, pero me gustaría bajar y verlo porque me gusta estar con los coches abandonados en el campo, enterrados. Tengo un vídeo sobre ellos ahí en los montes de Málaga. Pues allá abajo hay un coche que está enterrado. En fin, seguimos. Allá a ver el mar. Ya mismo, ya mismo. Viniendo desde ahí, he visto este cartel, que nunca he parado aquí. Aquí se ve que hay una rutilla de campo. La Domi, con este cartel. Ruta al senderismo, carretera a la cabra, tal, tal. Tenemos la Domi, con el cartel de Parque Natural Sierra Tejeda, Sierra Tejeda, Almijara y Alhama. Gracias por su visita. Y ahí lo de Río Verde, eso que yo lo hice un año. En fin, está guay, está guay. Seguimos. Las 12 y 6, mirador de la cabra Monté. Vamos a mandarnos allí. Ya veremos el mar. El Mediterráneo. Pues eso, antiguamente esto sería algo, ahora está hecho polvo, abandonado. Y aquí la Domi, ese taburete está ahí fijo. La Domi, con estas vistas. La carretera baja haciendo heces por allí, hasta el muñecar que está allí atrás. Y ya, pues aquello blanco todo ya, no hay tierra. El Mediterráneo. Pues fijado, bajando por aquí, las curvitas, que esto parece casi beneficio. Las curvitas tal, tal, tal. Aparte, ese asfalto negro que se ve, bueno, se verá muy lejos. Esa zona ya es nuevo asfaltada, hasta casi abajo. Y por ahí se va perfecto. Aunque por aquí también, pero bueno. Seguimos. Al,мы, meterme. Ay, me he he he. Y ya está. Lejos está todo. Me he he. ¡Gracias! 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 Pues hemos dejado atrás la provincia de Granada y por fin estamos en la provincia de Málaga y ahí está la separación ¡Suscríbete al canal! Bueno, pues son las 2 y 5 de la tarde de las 8 y pico que llevamos en la moto, viajazos, he hecho todo lo que quería y si estáis viendo esto es que ya he subido el último vídeo. Un saludo a todas y a todos. Para no despedir el vídeo tan soso pues voy a comentar lo que ha ido pasando durante este viaje y lo que va a tocar a la moto después de este viaje. Ya sabía el primer día pues perdí la llave, pero mi hermana al día siguiente me mandó esta, bueno esta y otra original, pero usaré esta que es una copia que yo hice en ferretería. Como me quedé sin llave allí mismo en el campo intenté hacerle un puente, sacando los cables que van por ahí atrás, ahí esos cables y haciendo algo. Y bueno pues cuando fui a ponerle la llave al siguiente la moto no hacía nada, pero era porque uno de esos cables no hacía contacto, entonces pues tuve que volver a desmontar eso y ya vi que no hacía contacto y ya pues los puse y solucionado. Luego en el día 3 creo que fue, se me rompió o el velocímetro o el cable o el reenvío o el sinfín, que es una pieza de plástico que va ahí dentro, ahí tendré que desmontar y ves que pasa o cuál es de las piezas que se ha roto. Yo también al final de cada día he engrasado la cadena, siempre la he engrasado y más pues con la ruta de campo. Yo también me di cuenta que la junta de la tapa de balancines que va por ahí, que es una junta metálica, pues empezó a sudar y a perder aceite, que esto con el polvillo del campo y tal pues se ve más baratoso. Eso es la solución, pues levantar la tapa de balancines, limpiar todo muy bien, poner el rural 60 y volver a cerrar o sustituir la junta, que la junta la he mirado y vale sobre 45€. Es cara para lo que es, pero bueno, también es verdad que eso dura un montón y esta junta no la sustituí cuando cambié la junta de la culata, quizá debí hacerlo, pero bueno, no lo hice. Esto quizá también se haya producido porque del viaje, de ir pistoneando tanto, durante tanto tiempo y tal, pues claro, se han podido aflojar los tornillos de ahí arriba y ha empezado a sudar. Y claro, como la moto se sostiene sobre la pata lateral hacia el lado izquierdo, pues ahí va acumulando más aceite cuando la deja aparcada, así que bueno, tampoco me preocupa mucho, se solucionará. Bueno, pues eso ha sido todo más o menos así, resumido lo que le ha ido pasando a la moto. Como veis, casi nada. También decir que antes de venir de Andújar para acá esta mañana, rellené un cuarto de varilla de aceite. Eso también comentarlo. Pero bueno, no está mal para una moto de casi 32 años y haciendo cuentas más o menos en este viaje, pues hemos hecho alrededor de 800 o 900 kilómetros, quizá más cerca de los 900. Así que como veis, genial. Y la moto, pues una campeona, nos hemos metido por campo y asfalto muchos kilómetros, el día entero con la moto, en fin, muy bien, muy bien. Fijaos que regalito me traigo de Andújas que acabo de darme cuenta. Aquí, una ramita y por aquí también. Andújas. Y bueno, pues ahora les voy a contar lo que le haré después del viaje y si puedo, pues también lo iré grabando y sobre todo lo más importante, lo subiré en vídeo. Para empezar, por supuesto, una limpieza completa de la moto. Le quitaremos los soportes de alforja, muy fácil. Y repriete de la torillería y lubricación de partes móviles, como siempre. En cuanto a mecánica, pues la vamos a dejar fina, salvo la limpieza del carburador, que no voy a hacerlo porque no da problema. Cambiaremos el aceite y el filtro del aceite. También la bujía, también lo de la junta, esta de la tapa de balancines, también quiero hacer un relaje válvula, aunque no le toca, pero bueno, no está de más. Otra cosa que haré será sustituir el macarrón de la gasolina, que si veis está ahí medio cuarteado. Esto no pasa nada porque realmente es un macarrón gordo, que va trenzado de hilo por dentro y no va a coger aire por ahí, pero siempre es mejor uno nuevo, por supuesto. Y por último, lo que haré será sustituir o soplar el filtro del aire. Y con esta puesta a punto, la moto se veía perfecta, al menos durante un año. Por supuesto, durante el año la voy revisando, lavando, revisando el nivel de aceite, engrasando la cadena, lubricando partes móviles y tal. Y así, así la moto nunca debe tener ningún problema. Bueno, puede surgirle alguno, pero vaya, pecata minuta. Así que bueno, otra cosa también importante podría ser limpiar el cubo del filtro de este de gasolina, del on-off este de gasolina y ya está, muy sencillo, muy sencillo. Así que ya está. Este ha sido el vídeo. Si estáis viendo esto, es que ya he subido el sexto día de viaje. Espero que hayáis disfrutado de la caña que le ha dado a la Dominator. Ya habéis visto una moto fiable, se puede viajar con ella tranquilito, respetándolo cuando el motor va cómodo o no, porque a más de 100, pues yo noto que la moto ya no me va cómoda y suelo ir a 80, 90, por ahí. Y por caminos, pues la moto sí que va cómoda y por carreteras comarcales también y ya está. Sí que le haría falta una sexta para las carreteras nacionales, pero no pasa nada, se va tranquilito y ya está. Así que un saludo a todas, a todas, a todos y a todas y a darle like, suscribiros al canal y listo. Nos vemos en el siguiente. Saludos. 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 Gracias.